En Estados Unidos, la fabricación, venta, porte y distribución de armas ha sido un tema que siempre ha estado en el punto de mira. Y esto a pesar de que el país blindó el derecho a las armas en la propia Constitución. A su manera, tanto administraciones republicanas como demócratas han propuesto cambios en esta materia. Pero a pesar de los esfuerzos a lo largo de los años, pocas leyes han sido aprobadas en el Capitolio. La segunda enmienda es una restricción importante para el control de armas, pero la principal limitación es política. Durante su primer año en la Casa Blanca, en 2001, el presidente republicano George Bush creó el Proyecto Vecindarios Seguros, un programa que, según anunció su administración, tenía como objetivo coordinar fuerzas del orden federales, estatales y locales para acabar con los delitos cometidos con armas de fuego. Más tarde, en 2005, el presidente Bush firmó una ley federal que garantizaba inmunidad ante acciones de responsabilidad civil contra fabricantes, distribuidores, comerciantes o importadores de armas de fuego o municiones por el mal uso que pudieran tener sus productos. Pero es importante recordar que esta exención no es completa ni absoluta. En el año 2007 tuvo lugar el que ha sido calificado como uno de los peores ataques perpetrados en una universidad estadounidense, el tiroteo en Virginia Tech. Fallecieron 32 personas. Como respuesta al tiroteo, el expresidente Bush presentó una propuesta de ley a través de la cual se pretendía mejorar el sistema de verificación de antecedentes penales previo a la compra de armas. Además, durante el mismo mandato, expiró un veto implementado en 1994 por el entonces presidente Bill Clinton que prohibía la fabricación y venta de determinadas armas de asalto. A pesar de numerosos esfuerzos por parte de activistas y grupos políticos, el Congreso bloqueó la renovación de la ley. Luego, en 2009, Barack Obama llegó a la Casa Blanca. Durante su primer mandato, analistas coinciden en que el control de armas no fue una de las prioridades de su administración. Hubo mucha orden ejecutiva, pero las órdenes ejecutivas lamentablemente se quedan muy limitadas. Tras el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, en el que murieron seis adultos y 20 niños, el expresidente Obama firmó 23 acciones ejecutivas relacionadas con el control de armas, aunque la Casa Blanca afirmó que los cambios más importantes dependían del Congreso. Que al final las órdenes ejecutivas muy rápidamente o expiran, tienen una limitación, tienen los estados mayor jerarquía que una orden ejecutiva, no así que una ley federal. Sin embargo, la Cámara Baja, en ese entonces, en manos de republicanos, no aprobó las peticiones hechas por los demócratas. Después de Obama, Donald Trump llegó a la Casa Blanca en 2017. Y en su gobierno revirtió la norma firmada por Obama para que las personas con problemas mentales tuvieran un mayor escrutinio en sus antecedentes. Y a pesar de defender el derecho a portar armas, su gobierno prohibió los aceleradores de disparo. Mientras él utilizó esa ley, que es mínima para reducir la violencia armada, hemos visto que ahora personas pueden comprar partes por el internet, por las redes sociales, para poder crear sus propias armas en casa. Y en junio de 2022, con la actual administración de Joe Biden, el Senado aprobó un histórico proyecto de ley de control de armas. La medida, que contó con apoyo bipartidista, incluye una mejora en la revisión de antecedentes e inversiones para recursos de salud mental y para la seguridad en las escuelas. Biden es partidario de prohibir las armas de asalto y aumentar la edad mínima para su compra de 18 a 21 años. Julia Riera, Voz de América, Washington.